Que mis ojos se despierten Con la luz Próximo domingo La música mezclada Que mi madre no se muere Que mi padre me recuerde El estilo del triple Y Perla Tiana Que mi alma no descanse La entrada será de 30 pesitos Primeramente Dios El 15 de septiembre La noche mexicana Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos Adiós le pido El próximo domingo Un gran invitado El Mariachi Vargas De La Patitlán Avenida Patitlán Y López Mateos Tendremos un gran mariachi En la noche mexicana Vámonos adelante El sedema Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va La venida para Chachita Hoy La salsa para ti Palmosco de Baxchilleres 10 Palmosco de Baxchilleres 10 Palmosco de Baxchilleres 10 Balamagali Y el triple Oye Guarinche Eso está benico Oye Guarinche Cuando te encontré Palmosco de Baxchilleres 10 Palmosco de Baxchilleres 10 Palmosco de Baxchilleres 10 Palmosco de Baxchilleres 10 Oye Guarinche Cuando te encontré Bailaba la rumba Tocaba la conga Cantaba bonito Mi ritmo chanqui Guari, 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 pumpe Guari, guari, pumpe Guari, guari, pumpe Guari, guari, pumpe Hacia el gordito sacero Guari, guari, pumpe El esposo de pagos Guari, guari, pumpe Para el imperio Guari, guari, pumpe Hacia el monstruo de Sanchez Guari, guari, pumpe Guari, guari, pumpe Guari, guari, pumpe Guari, guari, pumpe Dice Pa' mala noche, no Tarjetas Gordo Pa' el Acapulco Que ya no baila Porque está gordo Desde el Peñal de los Baños Pa' Tania Perea Pa' Salpeñor De parte de Javier Pa' el señor Oscar de León Aquí en la perla Y si seguidas posa Hoy No que no, Oscar No que no Esos cueros Magalí Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Así se baila Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Para todos los amigos de antaño Para la reina de las caguamas La Globos Bueno La Globos y el Chaparrito El Triple El Gordito es acero Que extraña magos Envejado 23 de abril Y el secretario del mercado Y el Patrick Para mi compadre Daniel Haya Haya Se va Se va Para los peluqueros de la once Inolvidables de la salsa Colonia, las águilas Para el Gémeris La conga Y el perla Esta noche Y el perla El ingeniero de audio Para Hugo Palcacho Y Ritmo Caliente Se va Seguimos al romperito Y el sereno Deportes de familia Y la camina Seguimos al romperito Y el perla Y el perla Y el perla ¡Suscríbete al canal!